Bueno, qué bueno que esté con nosotros y ahora vamos a trabajar en porcelana fría para las princesas de la casa. Sí, con esta entrada a clases y no solamente la entrada a clases sino también con el vestir, el coqueteo de todas las mujeres. Siempre queremos andar muy coordinadas y muy bien arregladitas. Los aretes son uno de los accesorios que más utilizamos las mujeres y desde pequeñitas. Bueno, dependiendo del color del uniforme o de la ropa que vamos a vestir, podemos confeccionar nuestros aretes. Yo les traigo un modelo de uno que es un tipo como de buquecito porque quise hacer algo sencillo, delicado. En este caso lo hice con azul, rey y amarillo que son los colores del uniforme de mis sobrinas y entonces se los voy a regalar. Ahí más al fondo ustedes pueden ver otros modelos ya con diferentes colores y combinaciones que como les digo puede ser un arete que usted va a hacer a combinación con su vestimenta. Ahora vean, vamos a hacer la base que es muy importante. Con una bolita de pasta muy pequeña, vean que estamos usando porciones muy, muy, muy pequeñas de pasta. Vamos a llevarlo al fondo que siempre les digo que trabajen con fondo. Ya esta pasta, esta es pasta mash y esta tiene base porcelanizadora y pigmento amarillo. Entonces hacemos una base y la dejamos orear por lo menos medio día o de un día para otro. Y entonces le voy a pedir al cámara que se me venga para acá arriba. Vean ustedes, para no tener que manipular porque eso es bastante pequeño. Vean aquí tengo ya una pieza, ya está totalmente seca. Ahora le pegué una de estas basecitas, lo ven acá, de las doraditas. Voy a moverlo ahí, ven. Y pero ya estando seca, ¿para qué? Para prevenir que se nos errumbren estas piezas. Y luego, vean lo que le hice acá. Le puse unas hojitas para que quede como el ramillete atrás. Siempre yo pensando en darle un buen acabado. Ahora, esto ya sequito como está, esta es nuestra base. Ahora sí, vengámonos para el centro para trabajar. En este caso, les recomiendo que como las flores tenemos que modelarlas en el momento, se tienen que pegar en fresco, utilizando cualquier cortador que tengan ustedes en su casa. Y en este caso, utilizando estos que están en el comercio, se consiguen muy económicos y son muy, muy populares. Entonces, dije yo, vamos a utilizar estos. También podemos hacer las flores como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. De estos cortadores, lo más importante es que ustedes aquí, en este momento, con el mismo dedito, hagan así. ¿Para qué? Para cortar muy, muy bien esa. Y usted dirá, ¿y cómo lo voy a sacar? Voy a correr esto para acá. Bueno, yo me ayudo mucho con palillos de dientes. Esto tiene por acá unos huequitos. Cortamos y lo vamos a sacar. ¿Ven? Ahí ya salió. Y nos salió sin recortes. Es que a veces nos salen con recortes. Y es por eso, porque no cortamos bien a la hora de manipular esta pasta. También nos podemos ayudar con cortado, con otros moldes. Por ejemplo, traigo acá estos. Vean ustedes que son de lazos. Y simple y sencillamente ponemos desmoldante y sacamos ya lazitos como este, lo voy a poner acá. Vean aquí. ¿Lo ven? Y hacemos ya el par de aretes. Acá los traigo, le voy a pedir al cámara que se venga para acá. Véanlo acá donde los tengo. Y los hice en amarillo y los hice en azul. Así, sencillos, ya pueden lucir muy bien. Los ven ahí. Y también, algo muy importante, les hice igual atrás una base para que nos dé mayor soporte. Ahora, yo a eso no los voy a dejar así, sino que los voy a coquetear más y les voy a poner flores en miniatura. Pero ahorita quiero darles eso para darles una idea más de lo que podemos hacer. Ahora, vamos a trabajar con esta flor, que simplemente vamos a hacer este movimiento con una esteca, con la parte de atrás de un pincel. Siempre póngale un poquito de desmoldante para que no se dañe la flor. Y luego le vamos a aconchar un poquito haciéndole así. Todo sobre fond, porque el fond es nuestro mayor amigo a la hora de que trabajamos con porcelana fría. ¿Por qué? Porque no se nos adhiere. Les recuerdo que las clases, usted puede recibirlas en la sede de Mujeres del 2000 de porcelana fría. También, toda la línea de productos MASH, como esos moldes de silicón, que les mostraba que también hice algunos con moldes de silicón. Hay flores diminutas muy lindas también en algunos diseños y lo pueden utilizar. Así que entonces, toda la línea de MASH la pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000. La pasta ya confeccionada también para aquellas personas. Pues son cantidades muy poquitas las que utilizamos. Ahora vamos a empezar a ya montar en este ramillete, a hacer el ramillete de las florcitas. Y vamos a ir intercalando una con cada una de ellas. Y sí las vamos a hacer, como quien dice, un poquito apretaditas. Les voy a decir por qué. Porque esto, y vamos a firmar acá, un poquito. Por eso les digo que tienen que estar frescas, para ir como apuñándolas. ¿La ven ahí? ¿Por qué? Porque como ellas van a encoger, necesitamos prever que no se vayan a ver espacios vacíos, que no se vean bonitos en el arete. Ahora, les recomiendo que después de que terminan esta pieza y ya está totalmente seca, las barnicen con el brillo de uñas. ¿Por qué con brillo de uñas? Porque este brillo de uñas le va a ayudar a usted a proteger todavía más esta piecita. O sea, la va a impermeabilizar aún más. Entonces, vamos a poner aquí más florecitas, vean ustedes. Acá otra. Vamos a poner esta por acá. Y vamos a poner otra amarillita por aquí. Entonces, vamos a ir cerrando el ramillete, vean ustedes. ¿Me ven? También podemos hacer las flores dobles. Vamos a ver si le puedo poner una. Y después las podemos terminar con cuentas plateadas, blancas, doradas. O bien, como están en el modelo, con una bolita de pasta chiquitita. Vamos a ver, aquí este me quedó grande, no me va a servir. Entonces, como les decía, con un pedacito de pasta, voy a poner esto acá. Hacemos bolitas muy, muy pequeñitas. Y vamos a terminar, a darle de acabado. Este ratito, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Chiquititas, chiquititas. En esto, a la hora de comercializar este tipo de artículos, es muy económico. Salen muy económicos, puesto que se utiliza muy poca pasta. Aquí más que todo es como la mano de obra, lo que se cobra. ¿Por qué? Porque es un trabajo delicado, detallado, hecho con paciencia y mucho cariño. Vean ustedes, ponemos las bolitas. Y así, en las azules voy a poner amarillas. Y en las amarillas pongo azules. Como les digo, es porque así es el color uniforme de mis sobrinas. Y entonces, para que ellas vayan bien coquetidas. Bien lindas. Y aquí, y para mis alumnas también, que siempre ven el programa. Y que les encantan las miniaturas a doña Sonia, a doña Etel, a doña Rocío, a doña Mayelita, Joana, a Rebequita. Algunas que siempre hemos hecho cosas muy, muy bonitas allá en curso. Entonces, van poniendo esto de esta manera. Y vean la parte de atrás cómo queda. Ven que quedan con un buen acabado. Quedan bien bonitos. Así yo me voy a quedar acá, terminando con las bolitas amarillas y las azules de los centros de cada una de las flores. Esta es una idea que, como les digo, les quise traer. Ustedes pueden diseñar muchos otros aretes. Sé que la creatividad de ustedes es muchísima. Y bueno, simplemente aquí es como estimularla un poquito, despertarla para que crean mucho, mucho, mucho más. Espero que les haya gustado este programa, todo el contenido, este segmento, esta idea y todas las que representamos el día de hoy.